Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juli, soy una argentina viviendo en Suiza, por eso Argento-Suiza, en el día de hoy me ven en mi cocina, no porque no quiera salir, la verdad es que me muero de ganas de estar afuera, pero primero que el día no acompaña, ahora les voy a mostrar, renublado, el clima no acompaña, así que me voy a quedar acá y además estamos pasando por la segunda ola de COVID, mejor guardarse antes de las fiestas y por eso les vengo a compartir un plato navideño típico suizo, en realidad no es un plato navideño, es un pedazo de pan, pero si lo vamos a hacer juntos y es muy típico suizo, se los aseguro, creo que empezó en 1857, si no me equivoco, en la región de Argau, se llama Gritti Benz, no estoy segura si se pronuncia así, es la representación de un hombrecito con las piernas abiertas, de hecho eso es lo que significa el nombre y simboliza a uno de los súbditos del obispos San Nicolaus, bueno así que si les parece vamos a hacer este hombrecito, yo voy a hacer un poco de trampa porque no voy a amasar, lo va a hacer la máquina, les dejo la receta y vamos a ir con el paso a paso. Bueno, una cosa que yo no les dije es que la receta de este hombrecito, y se los digo mientras configuro el horno en 180 grados, ahí me cuesta mucho hablar y manipular este objeto, 180 grados y ahí lo podemos acalentar. Esta receta, miren, se los cuento por el espejo, por la vaporera, es de Betty Bozzi, Betty Bozzi es como si fuese una doña petrolana argentina, es como la genia de la cocina suiza y de hecho tiene un portal web donde puede encontrar millones de recetas, seguro están en alemán, intuyo que también en francés y en italiano, pero la verdad es que no me la receta de hoy se las dejo traducida, igual la van a ir haciendo conmigo, así que no van a tener problema, pero sepan que en este portal pueden encontrar muchas más recetas, seguramente igual o más ricas para sentir un poquito de suiza en su casa si en este momento no se puede viajar, qué mejor que trasladarnos con el paladar. Estos son mis ingredientes, voy a reemplazar algunos, voy a usar margarina en vez de manteca, voy a usar leche de almendras en vez de leche, la receta dice medio cuadradito de levadura, yo no tengo cuadraditos de levadura pero tengo este sobrecito y atrás dice que equivale a medio cuadradito de Frisch Hefe que es levadura, así que voy a usar uno de estos sobrecitos para toda esta preparación. Vamos a tardar más o menos 35 minutos con la preparación, 2 horas de levado y 25 en el horno. Yo no soy una cocinera profesional, la verdad es que no tengo idea, me dejé esto abierto y no tengo idea de cocina, voy a dar lo mejor de mí y vamos a ver si esto es un video fail o si resulta bien. Otra cosa que dice es que necesitamos almendras, nada, frutos secos para decorar, yo voy a usar estas porque creo que son los únicos frutos secos que me gustan pero imagino que ustedes pueden usar, no sé, pasas de uva también si quieren y no entiendo la gente que se lo pone el pastel de papa. Dicho esto, no voy a dar más vueltas y voy a empezar a tirar las cosas adentro de la batidora, por favor nos comportamos y quizás me pongo un delantero. No voy a intentar porque soy un desastre. La magia empieza ya. Agregue la levadura y le voy a meter la mantequilla y ahora sí amigos. Decisión de último momento, voy a usar la leche porque, o sea, la leche, leche, porque me da un poco de miedo usar la otra, como no tengo mucha idea de cocina, la verdad es que no sé si me va a quedar bien, no sé, temo, así que la voy a respetar. Quizás es una tontería y puedo usar la otra, pero bueno, yo no tengo idea. Y después me voy a tomar un chocolate caliente que no me se explico porque ya abrí la leche. Y así quedó la masa, tiqui tiqui, re bien. La vamos a dejar reposar por dos horas y después vemos qué tal quedó. Acabo de terminar la masa y yo la dejé reposar y veo la mesada y dejé preparado un huevo. El susto que me dio, porque pensé que esto iba en la masa y no se lo había puesto, no se los puedo explicar. Pero no, este huevo resulta que se usa para el final porque pintás los cositos, los muñequitos, antes de meterlos al horno para que te queden doraditos. Y por eso el huevo. Y vamos a ver cómo quedó esto. Cuando tenemos la masa lista, la dividimos en cuatro partes iguales. Y un quinto de este choricito lo guardamos para la decoración. Y ahora lo único que nos queda es jugar como si fuésemos chicos con la masita. Esto es algo muy divertido para hacer en familia. Bueno, momentáneamente logré esto. Para mí es un payaso. Yo creí que esto fuese como un Papá Noel con el pelo largo y me quedo tipo bruja. No importa, está simpático. Voy a ponerle 25 minutos. Y así queda. Me gusta cómo está quedando, pero me parece que en cualquier momento esto se me quema. Pero miren, hice otros. Ya, esto es más jugado, ¿eh? Tiene una trenza. Y este tiene, no, es un abriguito. Ya casi estamos. La luz del día se me fue. Quiero mostrarles cómo está afuera. Cada vez hay más niebla. Más frío. Tengo una construcción acá. Seguramente estos videos se escuchan. Pero si bien menos que antes. Que alguien me explique cómo salgo yo con este frío, con este clima. No sé. Me parece que es imposible. Yo hoy quería ir a hacer unas cosas, pero quizá mañana. Ha llegado el momento de la verdad. Yo no sé qué les parece a ustedes, pero me encantan. Y estoy muy contenta, así que espero que hagan esta receta y me manden sus fotos. Creo que no hay nada más para decir. Les deseo a todos una feliz Navidad y los espero en el próximo video. Hola, soy Juli y hoy voy a hacer tu guía.